DJ Valleza, siempre con la mejor música Y lo enviamos con los saxofones de oro, hoy no más Y el ambiente Esa raza de Oaxaca, mi frigo, pulga Y el puapán con el que estrenque El pocosilazo con el conjunto Aquí la real DJ Valleza ¡Sabor es sabor! De pronto de las chicas guapangueras Hoy no más ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, rico! Y el ambiente Arranza de Durango, mi primo Es la raza de la Unión Americana ¡Sí, señor!